Sí, pues me va hoy. Menuda, menuda, por ahora hemos tenido. Mañana tenemos al candidato de Ciudadanos a la comunidad. Ignacio Guadal. El que va a disputarle, que dicen que es el tío de más peso intelectual, el que va a hacerle la vida imposible a Cristina Cifuentes. Y la semana que viene, espero, tendremos a Cristina Cifuentes. Espero que pueda pasarse por aquí. Sí, bueno, eso nos dijo. Personas ahí en cartera. Y si hacen primarias los de Vox, las haremos aquí, igual que los de Ciudadanos. Estamos por la democracia. Mujeres de Armas Tomar. Fíjate, esta sintonía es la de una de ellas, la de Birgit Nibor, la presidenta danesa ficticia de esa serie que se llama Borgen y que tanto hemos recomendado aquí, porque vamos a hablar de esas mujeres, de personajes favoritos para nuestros oyentes. Y yo no sé si tiene algo que ver el título de la película de Andrés Aguilar. Puro vicio. La que estrenan este viernes y que va a recomendar o no. No, no la voy a recomendar. El puro vicio es el tener que ver dos horas y pico de película de este paliza, que es un paliza el Paul Thomas Anderson, de verdad. Yo no he visto a un director tan palizas como él. ¿Por qué nos tiene que dar la paliza a los espectadores? ¿Qué dice ahora? Pues bueno, este es un señor... O es vicio o es puro. Sí, no, es vicio. Pero las dos cosas... O sea, si es que da igual. Ya la película es rara de por sí, porque está basada en un texto raro de por sí. Pero este es un director, el Paul Thomas Anderson, que es muy intenso. Y entonces nos da siempre películas muy intensas y muy largas que no gustan a los espectadores, pero que hay una gran parte de compañeros críticos que les vuelve loco a este señor. Les vuelve loco y todo lo que hacen es obra de arte. Hombre, en esta no creo que se atrevan a calificar la de obra de arte, pero la van a salvar seguro. La historia de un fumado, porque es un fumado, y durante toda la película asistimos a esa historia desde el punto de vista de otro fumado, porque hace la película como si estuviera fumado, con lo cual uno... Eso es así. Lo viene de una novela de Pincho, no hay que decirlo, porque ya todo es... Sí, claro. Por eso digo, pero que además el director lo hace así, no sabes cuáles son las verdades, mentiras, y encima hay una cosa que me fastidia mucho. O sea, lo único cierto es el porro. El porro. Que nos quita elementos necesarios para que encajemos la historia, porque si encima nos quita elementos, y no sabemos nada, lo mismo da que acabar diez minutos antes, diez minutos después, media hora antes, o incluso que no la hubiéramos visto. Porque una historia que se inicia de una forma clásica, una historia negra, estamos hablando del principio de los 70, en donde este fumado, que es un detective privado, se va a presentar a su exnovia, la exnovia le va a encargar un caso, o que investigue un caso de que con el novio actual que tiene, es su mujer, la mujer del que... El novio que tiene es un rico casado. Es un rico casado. Que bueno, que parece ser... Estamos en Los Ángeles. Que sufre una extorsión y tal, y entonces que va a ir más allá. Bueno, pues todo ese proceso más. En el medio, un detective magnífico, por otro lado, George Brolin, que no sé por qué no le dan más comedia, porque está estupendo. Que no sabe si le quiere, si le odia, porque hay secuencias incluso subliminales realmente absurdas. Pero bueno, lo único bueno... Claro, como está fumado. Sí, lo único bueno es que en esos viajes hay momentos de humor, cosa que Thomas Anderson jamás había sacado ni una sola nota de humor en sus pelis. Bueno, luego dicen en entrevistas privadas que le encantaría haber hecho TED, por ponerla Velocito. Pues chico, no es una película normal. Si te gustaría haber hecho TED por tener el éxito del público que ha tenido, no nos metas estos bodrios infumables. ¿Por qué no hace Mujercitas? Por ejemplo... Siempre tiene éxito. O que intente Pretty Woman. No, no, no. Me temo lo peor. O sea, es decir, una Mujercita de Porto Mesando, eso puede ser lo peor. Sería Ninfomanía Expo. Lo primero sería Joaquín Fénix con peluca, ¿no? Con peluca. Sí, sí, sí. Es un gran mérito que tienes que reconocer al director, que en cada película que pone a Joaquín Fénix consigue que salga más desastroso, más maloliente incluso. Sí, sí. O sea, olemos el porro con Joaquín Fénix. Magnífico actor, pero también hilo de la olla, como evidentemente... No, no, sí, le va muy bien. Si yo no tengo nada en contra de cómo dirija a sus actores... No, dicen que la marihuana además tiene algunos efectos medicinales. En California es legal. Sí, sí. Pero en el cine es desaconsejable. Sí. En general, porque pierde de vista la realidad. Claro. Pues haces cosas que te hacen mucha gracia. Esto es como si has bebido... Yo hace años, muchos años que soy abstemio, pero cuando no abstemio, tiene un problema el alcohol. El alcohol es perfecto para arrancar a escribir y para escribir. El problema es que hay que leer lo que has escrito. Claro. Y cosas que te parecen geniales, dices, qué poema me ha salido esta noche. Lo ves por la mañana ni si esto escribí yo anoche. Madre mía, no puedo probarlo en un mes. Mira a Borros. A Borros todo le alababan y yo... ¿A quién? A Borros. A Borros. Es un petardo con su único mérito es que podía ir en una caja de white label. O sea, a ver, vamos, malísimo escritor. Lo que pasa es que era muy elegante en las imágenes. Lo que siempre ha tenido es una imagen de derrotado muy tal, tan delgado como todos los tocogotas y tal, que se conservaba, pues eso, con la heroína, el alcohol y poco más. Y el alcohólico flaco siempre es muy elegante. El alcohólico gordo no, pero el alcohólico flaco que además está adornado con la coca, la heroína y tal, ese queda muy bien. Y Borros quedó muy bien. Como era tan elegante, dice, pues algún interés tendrá su obra. Ninguna. Ninguno. Bueno, pues... Es una... Nada, nada. Una mediocridad fumada. Lo que sí tiene esta peli es el descubrimiento de una actriz que se llama Katherine Waterstone que si dirige bien la carrera que puede tener va a ser las piernas más largas de Hollywood. Pero fijo, o sea, es una cosa en plan Margot Robbie en el globo de Wall Street. Un monumento... Sí, pero Margot Robbie es una pasada de mujer. Pero no será como la mujer, la Adriana Slenikova, que era la mujer de Karen B. Adriana Karen B. que eran las medidas, las piernas más largas del mundo, que fue Miss de Europa y no sé qué. No, 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 pero ahora que la veremos en focus a esta actriz, bueno, esta actriz es un monumento absoluto. Es una de las actrices más guapas que yo ahora mismo. Bueno, pues esta dices que hay que seguir, ¿no? Bueno, no va a tener demasiado... O sea, que hay que verla en internet, ¿no? Sí, porque yo no creo que vaya a tener mucha oportunidad, entre otras cosas, porque no creo que esta película vaya a mucha gente a verla. En fin, que los que vayan... Pues haya ellos. ...que van a vivir un viaje extraño, o sea, totalmente extraño. Como si se hubieran tomado ellos todos los porros que se fuma el protagonista y por lo tanto, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es imaginario, lo que se acuerda, lo que no se acuerda y como encima este señor se dedica, de una novela ya difícil de por sí, a quitar elementos, pues uno acaba y dices, bueno, ¿y qué narices me ha contado? Pues esto... Faltan en esa obra Amy Martín y a... También. Antes hemos estado repasando la trayectoria psicoartística de esta mujer que es impresionante, perseguida ahora por los acreedores. Ahora es cuando tiene interés verdaderamente. Ana Allen y el cobrador del fraco. Ahora, ahora. Esa foto con los protagonistas de Big Bang Theory que se han metido la cabezota entre... Maravillosa. No, pobre muchacha. Maravilloso. O sea, además no era mala actriz, no es mala actriz. Yo las cosas que le he visto a esta chica... Bueno, pero independientemente de la locura que le ha dado Megomarán, no sé, no sé. Que le ha pasado por la cabeza a esta muchacha, pero vamos, lo que hizo en España estaba muy bien. Y las fotos de Playboy dicen que son auténticas. Pero no hemos aclarado si eran del siglo pasado o de este. De este, claro. Porque había dicho, no, no, eso es de 20 años y 20 años es el siglo pasado. Claro. Lo cual en el mundo de Playboy se nota. Lo que sí que me parece que significa es que el mundo de los actores y de manejarte con los agentes y de tratar de desarrollar una carrera debe de ser durísimo porque para que alguien por mucho que esté así se plantea hacer semejante cosa es como surrealista, ¿no? O sea, debe de ser un mundo bastante... El mundo representante es otro mundo. Mira, yo te digo, como siempre es una vulgaridad pero serse la femme. Y ya está. Y ahí está. En fin, dos horas y pico que os conste larguita y un largo viaje como un uso de pavía. O sea, sí, señor. Muy bien, Andrés. Viva Valencia. Tenemos una semana durita, ¿eh? No creas que hay muchas cosas buenas. Bueno, ¿y en Movistar? En Movistar sí que tenemos cosas buenas. Por ejemplo, la serie Powers. Powers. Primer episodio 24 horas después de su emisión en los Estados Unidos. Si quieren ver si vale la pena lo de... o eso o no. Hay que verlas todas. Yo siempre lo digo, por lo menos un par de episodios para saber. Siempre, siempre. Porque a nadie le gusta a Rowe y yo defiendo en esta mesa a esos superhéroes alados y de nudos que aparecen, ¿no? Bueno, pues todo eso en Movistar Televisión. ¿Qué tenemos también? Pues los amantes de la Fórmula 1, la presentación del Gran Premio de Australia en el dial 47 a las 12 en directo desde Albert Park y en fútbol también en jornada de la Champions League. El fútbol es maravilloso porque además tienes dos canales y vas cambiando. Juega el Chelsea de Mourinho. Sí, con París. ¿Cómo lo echamos en falta en el banquillo del Real Madrid? Después de la bochornosa jornada de ayer de la de antes, de la de antes, de la de antes y de la de antes. Pero en fin. Y además juega el Bayern de Guardiola. No será. Pero lo mismo le pasa como al Madrid que lo eliminan en casa. O casi. En cuyo caso nos divertiríamos mucho. O sea, hay fútbol de primerísima. Muy bien, muy bien. Estoy muy a favor de Movistar Series. Más desde que descubrí la película esta danesa, alguien a quien amar. Alguien a quien amar. Qué triste y qué bonita es esa película. Aparece Katrina. On smack. Pues eso nunca lo he aprendido ya a veces. Una pausa. Angel Driver les presenta el mejor avisador de radares del mundo disponible en el 902 180190 o en publipunto.com pero quien mejor se lo sabe es Ramiro López. Hola Ramiro, ¿cómo es este avisador de radares F10? Pues es el nuevo multivisador de radares para evitar que nos frían a multas que incorpora una nueva tecnología con un chip GPS Star de última generación con la máxima precisión. Es un avisador de alta gama dado por la revista Autofácil y garantizado de por vida por Angel Driver. ¿Y qué le hace diferente al resto? Pues su excelente cobertura que siempre nos garantiza la información para evitar que nos frían a multas porque nos están esperando que se puede utilizar en cualquier vehículo moto que las actualizaciones son gratuitas para siempre que llevamos la visualización permanente desde la velocidad real porque los radares están más ajustados que un estadivarius y por supuesto Isabel que es totalmente legal le da tipo de GPS para que sepan que usted lo puede utilizar y no le puede multar. Háblame de las novedades del F10 Menús simplificados ahora es más fácil de usar nuevas alientas configurables de velocidad que son importantísimas en ciudad nueva sincronización de velocidad en milisegundos y la base de datos más potente dinámica que existe en estos momentos no solamente con los radares de la DGT sino los de la Generalidad de Cataluña y Gobierno Vasco en farolas semáforos ocultos tramos de velocidad controlada multicarril actualizaciones permanentes radares trampa y nos avisa con mensajes de voz tan claros como estos. Y además es el único que tiene memorizados los puntos negros de accidentes en España. Pues ya lo saben llamen ahora mismo al 902-180-190 repito 902-180-190 y conduzcan tranquilos Ramiro tiene que haber alguna oferta para los oyentes de radio. Sensacional mira su precio es de 205 euros y todos los pedidos que recibamos durante los próximos 30 minutos van a pagar tan solo 119,99 van a amortizarlo con una multa que se eviten o mejor el IBS2 por tan solo 200 euros con gasto de envío gratis. Ya lo saben 902-180-190 puli.com Doctor Martín Vázquez ¿por qué es tan importante dormir las horas necesarias? Porque levantarse tras un sueño reparador es uno de los mejores síntomas de salud pero para conseguirlo además del número de horas debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad. Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado? Gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche. Con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo ganar en salud cada mañana. Disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax de Laboratorios Acta Pharma. Disfrute del diseño retro con tecnología Dab de recepción de radio digital FM, AM y reproducción de sonido con nuestra exclusiva radio de libertad digital una preciosidad llame ahora mismo y pídala 902-071-700 o en la tienda de libertaddigital.com Si eres socio del club obtén un 5% de descuento y recibe 8 euros de regalo con tu primera compra. Aquí pueden ver las tres gracias de Rubens prototipo de belleza Madre mía menuda tripa tienen todas como se nota que en aquella época no existía sin violín de vientre plano Desde luego porque yo desde que lo tomo me noto mucho menos hinchada ya no tengo tantos gases y voy al baño todos los días Sin violín de vientre plano de Laboratorios Mundo Natural de venta en farmacias herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es El mundo que estabas buscando Contabilidad Impuestos No dejes que tus dudas se conviertan en problemas Si eres autónomo o empresario el club del asesor es tu club Están donde tú estás Son expertos profesionales y saben cumplir plazos y ajustar precios Infórmate ya en clubdelasesor.com La mayor red nacional de asesorías Es la sintonía de Fringe Yo creo que no llegaste casi a ver Vi uno porque yo siempre lo que me prescribes yo lo compro y vi una pero retrocedí A mí todas estas cosas de la ficción yo es que creo que la vida ya es bastante inverosímil La realidad me parece siempre demasiado fantasiosa como tal Y hay capítulos muy buenos y hay capítulos que son bastante mediocres El expediente X de este siglo pero sí que tiene una protagonista Olivia Danham que es una de esas mujeres de bandera que han elegido Eso sí me fijé pero aún así aún así Sí, te cuesta Fíjate en lo del expediente X me ha empezado a gustar y ha demostrado en la caza Esta segunda juventud que se ha tenido Bueno, pues entre nuestros oyentes por ejemplo Alberto Azoteo o Valkiria destacaban a esta protagonista porque hemos querido preguntarles por las mujeres de armas tomar esas mujeres que aparecen en las series de televisión y que se acaban convirtiendo en nuestras protagonistas favoritas y la verdad es que yo me he sorprendido porque hay muchísima variedad hay poca coincidencia Sí que es verdad que lo decíamos antes a Birgit Niebuhr la cita a un oyente que se llama Carl von Klausewitz Ese es un seudónimo Es un danés Ese es un seudónimo Menos mal que no se ha puesto Sun Tse Sun Tse Hay otras como por ejemplo África Pie de Causa dice que Morena Bacarín en la serie que sea en Homeland en Uwe que en cualquier momento le parece que es una de esas actrices que le llaman mucho la atención Morena Y es un seudónimo No, es el nombre Morena Bacarín es el nombre Es la mujer de la gente Brody Sí, Morena Bacarín En la primera temporada No, si es que me parece asombroso que alguien se llame así Y encima ella es muy morena Sí, no, no ya claro Ya puestos Bueno Esto que voy a decir Ella es idéntica Mejor dicho Maite Loureiro es idéntica a Morena Bacarín lo que pasa es nuestra Maite Rubita y es mucho más guapa pero es verdad que tiene ese aire Ahora que no está Maite Loureiro es que no se puede ser más guapa No, ya lo sé No se puede ser más guapa Es que lo intentó Winnie Paltrow y no le salió Esto es idiente, Federico No lo digas No, no Pero es que es Como no nos está oyendo pues vamos a decirlo Bueno Y otra de estas actrices que mencionan en este caso es Wadsboro Yo creo que además aquí Bárbara Ayuso va a tener algo que decir pero primero la escuchamos es la Sigourney Weaver de Political Animals Esta campaña ha cosechado muchísimas victorias y me gustaría dedicar un momento para decirles algo a las jóvenes y a las niñas que se unieron a nuestra causa Por favor no os permitáis que os desaliente mi derrota Igual que estoy aquí arriba y porque estoy aquí arriba algún día alguna de vosotras será la presidente de los Estados Unidos de América y es un día que quien le salga Bueno, no la tienes mañana No la tengo mañana Realmente que la has conocido en persona y ella quiere hablar de su libro ¿Se alcanza a ver la cima? Se alcanza Porque son dos metros de señora Y yo solo en un metro y medio No, tú estás tú estás donde tienes que estar Sí, no yo tenía que mirar hacia arriba Ella es que es muy larga Ella es muy larga Muy larga, sí Lo cual tiene problemas porque cuando hizo otra película así como de Pecado La calle de la media luna ¿Te acuerdas Andrés? Que no fuimos extra porque no nos gusta el vicio el puro vicio no nos interesa No, el puro vicio no Pero el problema es que a los amantes siempre se le quedan pequeños Sí, eso sí Porque claro Una tía que va de pendón y por lo tanto se pone tacón de aguja se va a los dos metros dos Y es que en zapato plano no Y claro como el varón no se va a poner zapato de tacón de aguja salvo que sea Fénix en estas películas de este tío pues se le quedan siempre a la altura del cuello Sí Y eso le queda feo además ¿Un 85? ¿Cuánto mide? Sí, sí Un 80 y Un 80 y largos igual Sí, pero es que con los tacones de pendón se va a los dos metros Sí Estaba al lado de Hugh Jackman y estaban los dos a la misma altura y Hugh Jackman es altito O cazafantasmas Sí Es verdad El Keaton Yo creo que está más bajito él incluso Bueno Otra que mencionan es Claire Underwood en House of Cards Por ejemplo a Nietzsche y a Francisco Javier Bueno, eso es Hay que reconocer La serie Es la serie de Claire La serie pero Claire es una cosa Y la tercera temporada es de Claire Underwood Sí, total Bueno, todas ellas Ya en la segunda se hace con la serie Todos los planos son para ella La tercera ya es Pero cómo se conserva ese hombre Porque hay que decir que aunque se llame Claire es un hombre Es un hombre muy guapo ¿Verdad? Pero es un hombre Sí Así como Kevin Spacey es una mujer fea Ella es un hombre guapo Sí, sí, sí Es que es verdad Pero si es que es así Esa escena en la ONU en la que negocia con un embajador y le invita dentro del servicio de señoras mientras ella se maquilla Ah, es bonísima Y se mete al BID Exactamente Sí, se mete Pero está elegante incluso ahí Exacto ¿Cómo consigue negociar y no se ve nada? Pero hay un momento en que le dice los ojos bien y el ruso empieza ya a trastabillar Claro, es que esto hay que entenderlo La escena anterior el tío la menospreció por ser mujer Por ser mujer Entonces dice te vas a enterar en la siguiente escena Mira la que mencionan también es a Sarah Lund de Forbidden Dicen con sus jerseys feroces Bueno, pero Sarah Lund con su verruga en la nariz es una de las mujeres más interesantes que hay en ninguna serie Hay momentos en que Forbidden es mejor mejor que Borgen Fíjate que he dicho una cosa muy dura En los últimos capítulos de la tercera serie la que se está emitiendo ahora es impresionante la creación de atmósfera en ese país donde no hay más que niebla Báltico en unos los escombros de los antiguos astilleros abandonados crear una atmósfera que desde True Detective no he visto yo en ningún sitio Ahora entendéis cuando yo decía que había que ver Forbidden y dejar The Killing que The Killing no tiene nada nada que ver y que es mucho mejor Toda la razón Abajo Miguel Enos Y así algunos ejemplos más citan a Carol en The Walking Dead que es verdad que es una de esas mujeres que pasa de la fragilidad al último capítulo para que no lo hayan visto una cosa brutal Amparo Baró menciona a Hispanus en Siete Vidas Bailey de Anatomía de Grey nos menciona Manuela Jiménez fíjate y quién lo diría que es la doctora esta que pasa bastante inadvertida Carrie Macerson en Homeland nos han citado Michelle Jenner en Isabel la Católica la inspectora Beckett de Kassel que me imagino que ahí Juanma tendrá algo que decir y para terminar como no mencionar a Estela Gibson a esa Jillian Anderson que está magistral en default ¿Espera usted al comisario Gibson? Sí señora Pues soy yo Estela me alegra verte Bienvenida a Belfast Lo principal es avanzar en la investigación no queremos una auditoría Ya he hecho inspecciones de 28 días No, aquí no aquí la policía es política Estela ¿Y no lo es en Inglaterra? Debes saber que el exsuegro de la víctima es un ministro unionista Morgan Monroe ministro unionista exabogado director de la comisión de la policía no he venido hasta aquí sin prepararme No tenemos nada Sigue suelto y no tenemos nada Bueno pues esas son las opiniones de nuestros oyentes ahora Bárbara y Juanma me imagino que tienen también una favorita Sí, bueno favoritas yo me he ido por la vía del humor y es que en la cantera del Saturday Night Live hay un montón de mujeres humoristas que son absolutamente brillantes son actrices que aquí son mucho menos conocidas que hay porque son de televisión y porque la comedia estadounidense aquí en España habitualmente no suele vender muchas entradas pero bueno Hubo una esa judía que hizo célebre su canción o rap I Fuck My Demon Esa es Sarah Silverman Mira la tengo aquí de hecho he preparado una película Realmente hay que ser arriesgado para hacer eso y otras cosas que hace esa mujer No y esa en concreto es particularmente suicida con el humor que tiene o sea que puedes buscar cosas más graves en internet de ella pero hay otras como Tina Fey que fue la primera mujer guionista del Saturday Night Live que fue Sarah Palin en todas las Y que es una mujer atractivísima Eso sí que es una mujer de armas tomar Vamos Sí, sí Luego Amy Poehler que ha hecho una teleserie que acaba de terminar Parks and Recreation también muy brillante y que juntas en pareja artística casi en muchas pelis Kristen Wiig que ahora mismo va a ser la protagonista de la próxima peli de Los Cazafantasmas que aunque no os lo creáis está en camino con ella en cabeza Pero quedan fantasmas Bueno, si fantasmas salen salen más Exactamente Bueno, pues ahí hay una cantera de humoristas mujeres que son brillantes y además muy buenas actrices que se comen todo lo que les pones por delante aunque sea drama y luego también en Hollywood ahora mismo hay una especie de recuperación de todo el tema en los 90 lo intentaron hacer el de hacer películas de acción con mujeres y también en televisión y bueno funcionó pero poco más bien mal funcionó pero ahora yo creo que lo están volviendo a hacer Agente Carter es una prueba de ello de que la serie ha ido como la seda y van a venir muchas más de ese estilo y está de Americans que Eddie Russell que era una de las actrices blanditas de aquella época aquí resulta que en su madurez resulta que sin tener que cambiar la cara ves que es una tía muy cruel que puede ser verdaderamente cruel y que contrasta con el marido que es el que tiene que matar gente pero a lo mejor él lo sufre él digamos que sufre la guerra ella no ella es como la idealista la que mata por la causa nunca se arrepiente manda a matar es caridad mercader también mata no no si se mala sin ningún tipo de problema a ver yo es que creo que no me ha sorprendido nada pero mi personaje femenino favorito de todos los tiempos es CJ Kleg la presidenta o sea la jefa de prensa de Barlet en el alabez de la Casa Blanca porque mira que Sorkin ha tenido tropiezos cuando cantaba el chacal el chacal por favor esos capítulos además me gusta como jefa de prensa y después cuando llegas a la jefa de gabinete ya es otra cosa y no 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 es que era en ese papel era ese papel y además dio los esquemas un poco del personaje femenino porque era tanto más inteligente que el resto de sus compañeros tenía un papel de poder y Sorkin el director de la serie yo creo que ha ido teniendo tropiezo con las mujeres en esta serie eran muy buenas los personajes femeninos eran muy buenos acordémonos del personaje de la republicana que es fantástico luego en las series posteriores en fin vamos a dejarlo en una parte y me he acordado también por no pensar en las obvias déjame decir una cosa los responsables de John B que hagan el favor hace un mes que tienen en una película de Rob Lowe que yo lo vi pues la de emoción después de la ala oeste se llama el caso Casey Calvert o algo así no se puede oír es decir tú le das a John B pagas tu película y no la puedes oír sale la película sale Rob Lowe comienzo muy interesante y no se puede oír lo pruebas dos días después y no se puede oír lo pruebas la semana siguiente y no se puede oír está bien que pongan muchas películas pero hombre estaría bien que se pudieran oír ya que cobran que haya pista de sonido o sea repito Rob Lowe caso Casey Calvert o sea no se puede oír hace un mes ya ahí queda ahí queda la reclamación y decía que luego por no pensar en las obvias así en personajes ya de las que hemos mencionado y muchas me he acordado de Calamity Jane en Deadwood en la serie Deadwood porque posiblemente es la mujer bueno no posiblemente no seguro es el personaje que más veces se hace pis encima oye oye que buena siempre borracha siempre borracha que personaje tan bueno pero es fantástico porque consiguieron recrear y mira que Calamity Jane tenía mucha imaginería alrededor de ella porque bueno es un personaje histórico al fin y al cabo pero la actriz yo creo que hace un papel fantástico porque es esta medio canalla dolida entrañable y a la vez detestable porque ella es detestable bueno y sobre todo maloliente claro con esa vida y luego que tiene esa escena fantástica el desnudo de uno en toda la serie que yo creo que es de las imágenes más potentes de Deadwood y bueno como ejemplo de personaje que no es protagonista ella no es protagonista de no estar digamos en los papeles principales pero llega momentos en la serie que llegaba a comerse todo el resto de las tramas ella llega a ser fundamental así que bueno esas dos quedan bastante distintas pues oye Aegón que no falte un buen seguro de vida es esencial ahora en una campaña electoral vamos a tener cinco está ya la de Andalucía por cierto ya empieza a haber bajas, huidas deserciones una cosa tremenda y acaba de empezar pero hay cinco campañas electorales andaluzas municipales autonómicas catalanas y generales la cantidad de cadáveres la de gente que se va a dejar los piños ahí hace falta un seguro de vida y un buen seguro de salud Aegón efectivamente y el número al que hay que llamar es el 900 177 177 Bueno y si se van a poner morados viendo una serie o dos o esta tarde viendo el fútbol o etc sin violín y quemagras si se van a poner morados maíz morado No falte en nuestra despensa Bueno nos vamos a ir a las noticias de las 12 por una vez en punto en esta mañana de hoy hecho que probablemente no se repetirá pero pero conste que es que arrancándole 10 minutos a nuestro aero de las 10 ha dicho algo Esperanza Aguirre de lo que probablemente se va a tener que arrepentir en los próximos días que ahora mismo lo van a escuchar